De esta gran movilización en defensa del gobierno nacional, también se encuentra presente la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, quienes también han llegado justamente hasta la ciudad de La Paz. Pero nosotros vamos a hablar con Hugo Casilla, quien es el director, parte del directorio en todo caso, de la SUSHB. Don Hugo, por favor, presentes también ustedes en esta marcha en defensa. Bueno, primeramente un saludo a Bolivia al mundo. Un saludo a través de este medio. Estamos aquí presentes los del departamento de Cochabamba, las 16 provincias, región trópico, todas las organizaciones sociales que representamos, apoyando a nuestro presidente y vicepresidente de su gestión, siempre respaldando y dando cara como organizaciones sociales de Cochabamba. Vemos que ha venido gran cantidad de personas desde Cochabamba. Estamos los de Cochabamba, miles, miles presentes. Aquí siempre Cochabamba, la unidad, siempre mantiene la unidad y también apoyando a nuestro presidente y al proceso de cambio, garantizando a su gestión, presidente, vicepresidente, hermano. Es un departamento que siempre se ve como... Se caracteriza, se caracteriza como un aumento político, siempre apoya a nuestro presidente. Estamos, no estamos obligados, sino de voluntarios, estamos presentes para acompañar a nuestras organizaciones sociales y también para apoyar a su gestión de nuestro presidente y vicepresidente. ¿Qué le dice a la oposición y que ha tratado de desprestigiar esta gran movilización? Bueno, sabemos que oposición no puede hacer nada, no tiene, digamos, un programa, proyecto, nada, y por tanto, digamos, quieren atacar a nuestro presidente y nosotros estamos de pie para defender en las cuantas veces que necesitan, que sea necesario. Muchísimas gracias. Pero por este lado también se encuentra la hermana Primitiva Guarachi, quien es presidenta de la Federación de Únicas Campesinas de Cochabamba. Bueno, como dirección departamental del instrumento político más IPSP de Cochabamba, en coordinación con la Federación Única, Federación de Paternos, Bartolina Ciza, la Seis Federación del Trópico de Cochabamba, todos unidos aquí, regiones, provincias, subcentrales, todos estamos con unidad presentes, realizando lo que es la marcha para defender la gestión de nuestro presidente Lucho y David. No vamos a dejar que la derecha destruya, que de todo lado está queriendo picotar y nosotros estamos bien organizados. Organización que se muestra, ¿no?, en esta jornada, porque será una multitudinaria concentración. Así es, estamos voluntariamente aquí presentes todas las organizaciones justamente para defender, no vamos a dejar, ¿no?, lo que es la, la, de todo lado, la derecha, está utilizando a nuestros compañeros, que nuestros compañeros más bien tienen que reflexionar, tienen que sumarse a esta marcha para defender a nuestro presidente. Era necesario ya realizar este tipo de marchas, ¿verdad?, mostrar a la oposición que el gobierno nacional no está solo, que cuenta con el respaldo de las organizaciones, los militantes del movimiento socialismo también. Nuestro presidente cuenta con la magnitud de las organizaciones, ¿no?, bastante apoyo. Por lo tanto, la derecha no puede, pues, bueno, en el 2019 nos ha destruido porque no estamos organizados. Ahora sí estamos bien organizados, hermana. Se muestra la unidad del pueblo. La unidad hace fuerza. Por lo tanto, estamos unidos, todos estamos unidos a nivel de Bolivia y todos vamos a estar siempre unidos para defender. Bueno, Camacho de Santa Cruz siempre ha hecho 2019, ha utilizado Potosí, ha utilizado a Pumari. Ahora, ¿dónde está Pumari? Ahora está queriendo utilizar lo que es ADEPCOCA, ¿no?, que nuestros compañeros no se pueden prestarse a ese baile de Camacho. Camacho, cuando ha hablado, pues, de la hoja milenaria, ahora está utilizando eso y sí, eso no vamos a negar. Más bien que los compañeros reflexionen que hay que coordinar como organización social para defender la gestión de nuestro presidente. Usted decía algo importante, la oposición busca el tema de ADEPCOCA, generar un conflicto, ¿verdad?, el censo también era una excusa que ellos utilizaban. Bueno, de todo lado han picoteado, uno ha sido el censo, ahora ya está claro para ellos el censo, ya no tienen otra excusa para decir, pero la verdad ahora están utilizando ADEPCOCA, ¿no? Entonces, yo les pido a todos los compañeros de ADEPCOCA que ellos reflexionen, analicen, ¿no?, que no se presten, pues, a las ideas de la derecha, ¿no? Entonces, siempre Camacho va a buscar eso y nosotros no podemos prestarse a eso como compañeros de las provincias del departamento. Muchísimas gracias.